Mientras García Padilla y los que quebraron a Puerto Rico insultan Tiene una cara de oveja bien administrada Luis Fortuño trabaja para ti Vinimos a enderezar esto Hemos logrado la reforma contributiva más grande El metro urbano hasta Tua Baja Hay 12 proyectos de energía renovable y construcción Puerto Rico quiere obra y progreso No quiere otra quiebra ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Escoge bien, sigamos avanzando ¡Gracias!